Hola Barra, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este tu canal, el canal de la Barra Charlotte Fútbol Club, el canal por el cual te enterás todo lo que está sucediendo con el equipo de Charlotte FC, que hoy, 2 de febrero, se encuentra a 24 días del gran debut en la MLS allá en la ciudad de Washington. El 26 de febrero será un sábado y enfrentando al local, al conjunto del DC United. Pero, ¿dónde está nuestro equipo? El equipo sigue en la ciudad de Brentston, en Florida, donde disputó su primer partido amistoso dentro de esta etapa de preparación para el comienzo de la liga. El equipo del español, Miguel Ángel Ramírez, ganó 3 a 0. ¡Vamos, 3 a 0! ¿Qué pasa, Charlotito? No te pones contento, para nada, primer partido. Bueno, la realidad es que le ganamos al Grenada, Grenada, no Granada, atención, no Granada, pero atención con Granada, porque en este mismo video, quédate acá, porque se viene la Granada del equipo, la Granada del equipo. Pero, nos volvemos a Florida, a la ciudad de Brentston, a la Academia IMG, donde, insisto, el equipo de Miguel Ángel Ramírez, disputó su primer partido con su camiseta, con la celestita, con la que va a usar en casa, todo bien vestidito. Los jugadores saltaron al campo de juego y le ganaron 3 a 0 al conjunto de Grenada. Grenada, esta selección de Grenada, por allá, por el Caribe, que fue, digamos, de alguna manera, un sparring para el conjunto de Miguel Ángel Ramírez. Los goles fueron convertidos por el francés Gabriele Obertin. El segundo gol, pará, 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 charlotito, pará, sí, segundo gol, segundo gol, y la gente se pregunta, el primer gol lo convirtió, ¿quién? ¿Gabriel, quién? Está preguntándose la gente, Gabriel Obertin. Y vos dirás, ¿pero dónde está? ¿De dónde salió? Yo nunca lo vi. Claro, charlotito tiene razón, nunca se promocionó. Ustedes que siguen la barra y todos se enteran por acá, nunca vieron una foto, bienvenido al club, Gabriel Obertin, y tal, y tal, ¿de dónde viene? No, no lo vieron. ¿Sabés por qué no lo viste? Porque ya te lo hemos contado, pero siempre se renueva el público. Rápidamente, un background, como dicen acá, de Gabriel Obertin, este jugador que se transforma en un jugador histórico de Charlotte FC, sin ser un jugador de Charlotte FC. ¿What? ¿Qué? Sí, así, porque convirtió el primer gol frente a la selección de Grenada. Pero vamos, rebobinamos, o como el cassette, viste, que le hacías así, y vamos a Gabriel Obertin. Gabriel Obertin tenía un amigo, lo sigue teniendo, me imagino, Marvellous, 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 no sé, que viene a jugar a Charlotte Independent, al conjunto de la USL. El amigo le dice, estoy en Charlotte, ¿where? En Charlotte, o no sé cómo se dice en francés, una cosa así, y el amigo se viene, se viene Gabriel, se junta con el amigo, ¿cómo anda? Y yo estoy jugando acá en un equipito, veníte a entrenar, le dice. Bueno, va Gabriel a entrenar, entrena Gabriel Obertin con el equipo de Charlotte Independent, y le dicen, ¿por qué no te quedás, Gabriel? Gabriel, vos jugás bien, la verdad que tenés condiciones, pibe, quedate, quedate acá, juega. Juega el torneo pasado de la USL con el equipo de Charlotte Independent, donde, entre otros, jugó actuales jugadores de Charlotte FC, como Cambrónico, también el jefe, Christian Fusch y Adán Adamur, entre otros. Gabriel juega el partido, se termina la liga, queda eliminado el equipo de Charlotte Independent, y empieza a entrenar el equipo de Charlotte FC. Y dicen, ¿quién está por ahí? Gabriel, Gabriel. Bueno, vení, Gabriel, porque no juntábamos todos, al principio no se juntaba todos para entrenar. Miguel dice, veníte a Gabriel a entrenar con nosotros, empieza a entrenar, porque ya había estado entrenando con Gabriel, perdón, con Guzmán Corujo, todo un trabalengua. Pero lo cierto, a ver, te la hago corta, termina con el Independe, empieza a entrenar con Guzmán Corujo, el uruguayo de Charlotte FC, que todavía no pesaba la pretemporada. Guzmán le dice, veníte, lo ve Miguel Ángel Ramírez, necesito completar el equipo para empezar a entrenar. Gabriel Obertán empieza a entrenar con el equipo de Charlotte FC, entrena la primera semana y media acá en Charlotte. Ahora va, ahí volvemos, a Florida, donde habíamos empezado. Va a Florida, juega el primer partido, el equipo de Charlotte FC, y él convierte el primer gol. El pelado convierte el primer gol. Una historia increíble. Claro, increíble, porque el jugador no vino a Charlotte a jugar, vino a visitar a un amigo. Ahora, no tan increíble. Pará, gordito, vos que estás ahí con la panza y que vas a patear con los amigos el fin de semana, decís, mirá, entonces mañana me pongo la camiseta, me presento en el Banco de América y me contratan. No, no, porque Gabriel tiene historia. Gabriel, el pelado, sí, así como lo ves, el que convirtió el primer gol y que todavía no es jugador de Charlotte FC, Gabriel tuvo un paso, comenzó a jugar en Francia, porque de ahí es, déjame poner los otros dos ojos y te cuento un poco. Gabriel comenzó a jugar en el Gironie de Bordeaux, de Bordeaux. Ahí tuvo una carrera como profesional después de pasar por la Academia de Paris Saint-Germain. Sí, la misma donde juega Messi, pero no estaba Messi. Y en el 2009, ¿sabes a dónde va Gabriel, Gabriel Obertán, el pelado, a jugar nada más y nada menos que al Manchester United, que lo compra por 3 millones de dólares al conjunto de el Bordeaux? Ahí no tuvo mucha participación. La verdad, jugó un par de partidos, jugó algunos partidos por Premier League, jugó en aquel equipo del Manchester United que entre otros, entre otros tenía, te borras el arquero grandote, alto, Van der Sar, tenía a Patrick Ebrard, también el francés, y al ecuatoriano Valencia, entre otros, Luis Antonio Valencia, entre otros, para nombrarte el plantel en el que jugaba Gabriel Obertán, que insisto, no tuvo un paso muy propicio dentro del Manchester United, pero estuvo ahí, señores, en el Manchester United, jugó algunos partidos de Premier League, no mucho, hasta que en el 2011 pasó a otro equipo de la Premier League, estamos hablando de la surraca del Newcastle, sí, en Newcastle también jugó Gabriel Obertán, y después finalmente terminó recayendo en otro equipo del fútbol francés, hasta que ya volvemos, rebobinamos, les conté, vino a Charlotte, un amigo, empezó en Charlotte Independent, faltaban jugadores para empezar a entrenar en Charlotte FC, porque no estaban todos, lo llama Miguel Ramírez, y hubo lo que te quería contar al principio, termina convirtiendo este, que vas a ver, el primer gol de la historia de Charlotte FC en un partido, sí, un partido molero, como vos quieras decirle, pero un partido al fin, porque se pusieron la camiseta, porque estuvo el técnico, porque había técnico del otro lado, y el Grenada también tenía técnico, así que Gabriel Obertán, primer histórico jugador que convierte un gol para Charlotte FC, sin ser jugador de Charlotte FC, pero bueno, el segundo gol lo convirtió Ben Bender, quien fuera el jugador elegido número uno en el draft, en el super draft, de esto que eligen jugadores de la universidad, y el segundo, el tercer gol que cerró la cuenta de este triunfo de partido preparatorio fue obra de Holcón, otra segunda selección del super draft del equipo, así que los jóvenes andan bien, los jóvenes del equipo. Cerramos esta parte, diciéndoles que el 8, mientras ustedes miran este video, el 8 de febrero, cerrará la preparación en Florida, el equipo de Miguel Ángel Ramírez, jugando con un equipo de su par, digamos, de la liga, estamos hablando de el Nashville FC, ¿no? El Nashville va a estar jugando con el equipo de Nashville, entonces Miguel Ángel Ramírez, cerrando la preparación en Florida, en la Academia IMG, después el equipo volverá a la ciudad de Charlotte para tener un entrenamiento abierto el próximo 10 de febrero. Si querés ir al entrenamiento, como hincha, como fanático, anda a charlottefotbolclub.com y ahí vas a tener toda la información. Y acá viene la bomba, la bomba, 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 que tenía que ver con Grenada, Granada, ¿viste esto que te contamos? Es una granada, porque, señores, el segundo DP del equipo de Charlotte FC podría ser, podría ser otro venezolano, no porque fuera DP el venezolano que ya tenemos, nuestro amigo el dinosaurio Christian McCone, no, sino que este sí lo podría ser, y estamos hablando de Darwin Machís, Darwin Machís, jugador del Granada, por eso te decíamos, del Granada de España, donde está desde el 2019, donde ha jugado 143 partidos, ya ha convertido 31 goles. Este delantero de 28 años, venezolano, que según medios locales y medios internacionales, está todo cerrado para que sea el segundo jugador designado del equipo de Charlotte FC. Vemos vino y vino tinto en el estadio, con Macún, el dinosaurio, y con Darwin Machís, perdón, Darwin Machís, que está también formando parte de la selección vino tinto, comandada hoy por el argentino Néstor Pekerman. Así que en los próximos días, seguramente, esta noticia se hará oficial y el segundo DP del equipo llegará a la ciudad de Charlotte y vendrá desde Venezuela, parece, desde Venezuela, finalmente, y se sumará, y que fue el primer DP, el polaco Karol S. Widorsky, señores. Así que, atención, mucha atención con lo que pase en los próximos días. Y ustedes, tengan atención y mucha atención para seguir a la barra, a la barra Charlotte Football Club, a este, tu canal, el primer canal en español del equipo, donde te enterás de todo, de todo lo que sucede. Ah, sucedieron cosas en el club, viste, cambiaron muchos directivos, muchos ejecutivos, pero a vos eso no te importa, a vos te gusta cuando rueda la pelotita, esas cosas. Entonces, otro día te lo contamos. Suscribite al canal de la barra Charlotte Football Club y no te pierdas nada del equipo. Dale click a la campanita después que estás suscrito, esto después que estás suscrito, después que te suscribiste al canal, le das click a la campanita para recibir toda la información. Barra, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por formar parte de la barra en español de Charlotte Football Club y nos reencontramos, quizás, muy pronto, para presentar a otro chamito del equipo, al señor Darwin Machís. Acordate barra, chau, chau, chau.